Uno de los mayores problemas a la hora de utilizar este tipo de vehículos de movilidad personal con neumáticos inflables de 8 pulgadas es el tema de lo que llamamos pinchazos. Pero realmente son pinchazos, ¿qué podemos hacer para reducir la posibilidad de pinchar? Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Esta es una cámara utilizada en patinete de Xiaomi. Como podéis observar, estas marcas son producidas por el rozamiento de la cubierta sobre esta cámara. En este caso, el líquido antipinchazos que le puse pudo taponar el agujero que se hizo. Pero si continuamos rodando con ella, finalmente ese agujero será tan grande que nos quedaremos tirados igualmente. Por lo que no son realmente pinchazos lo que se nos produce. Simplemente son fisuras producidas en la cámara. Para reducir esa fricción entre la cámara y la cubierta, lo mejor es tener la presión adecuada en el neumático. En este caso, tengo la presión al guaja. Como veis, la cubierta amortigua demasiado los impactos. Esa amortiguación produce ese rozamiento en la cámara. Si además circulamos por calzadas mal asfaltadas, sin mantenimiento o por calles con adoquines, como es mi caso. En este pueblo se invierte muy poquito en el asfaltado de calles. Pues esta baja presión aún multiplica la probabilidad del pinchazo de la cámara. En la mayoría de casos, damos por buena esta presión y continuamos circulando con lo que nos llevará al pinchazo. En otros casos, lo que hacemos es inflar la cámara con una bomba manual. Pero, ¿cómo sabemos que la presión que le estamos introduciendo es la adecuada? Al final del vídeo os dejaré una tabla de las presiones correctas para utilizar las dos ruedas de este patrón D. En mi caso, con 77 kilos de peso, en la rueda delantera debería de llevar 3,1 kilos de presión. Yo me hice con este compresor para poder mantener la presión correcta. En este caso, inflando a mano, había alcanzado prácticamente la presión adecuada, pero no siempre lo conseguimos. Voy a llenarlo hasta la presión necesaria. Seleccionamos la presión de consigna. Aquí tenemos la tecla de menos y más. Sulsamos. Y seleccionamos 3,1 kilos. O 3,1 bar. Iniciamos. Ya estaría llena a la presión. Y desenroscamos. ¿Nos ha quedado la presión adecuada? Siempre que manipulamos el latiguillo, vamos a perder bastante presión. Para ello, debemos seleccionar una presión bastante mayor a la hora de llenar la rueda. Voy a poner 3,9 kilos. Y ya lleno. Al sacar, ya he perdido presión. Voy a volver a comprobar. Sí que es cierto que también pierdo algo más para hacer la prueba, pero podemos ver que ya me he quedado prácticamente en la presión que necesitaba. La misma operación deberíamos repetirla en la rueda trasera. En mi caso, debería utilizar 3,8 kilos de presión para la rueda trasera. Yo en mi caso no tengo que revisarla porque la llené con silicona y de momento no me está dando trabajo. En los casos en los que sí que hay que llenarla, con marcar la presión de consigna 3,8 es suficiente, ya que aquí, al no utilizar el latiguillo de rosca, al sacar el compresor, no perdemos prácticamente nada. Os dejo aquí la tabla de presiones correspondiente a cada rueda, dependiendo del peso de la persona que va a circular con él. Yo siempre os recomiendo utilizar la presión alta. El tema de utilizar la presión alta nos va a suponer que los baches lo vamos a notar algo más, pero reducimos el riesgo de pinchazo y además prolongamos la duración de la batería. Por el contrario, también perdemos un pelín de adherencia si utilizamos una presión mucho más alta de la que nos recomiendan, porque el neumático no se amolda tanto a la carretera. En la descripción del vídeo os dejo el enlace de este compresor. Y bien, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!